Hola, somos Guillermo, Juan, Carlos y Javier del Instituto Sagrado Corazón Agustino Recoletos de Guadalajara. Os vamos a hablar de nuestro proyecto, la sombrilla energética. La sombrilla energética es una sombrilla a la que le hemos integrado un circuito eléctrico que nos permite obtener electricidad de distintos generadores, paneles solares y generadores eólicos. La energía obtenida se almacena en una batería. Además de su diseño y construcción, hemos hecho una investigación para averiguar la manera óptima de extender su uso. El circuito mediante el cual funciona la sombrilla energética está formado por paneles solares, un generador eólico conectados en paralelo a una o varias baterías. Además, a los generadores hay conectados un limitador para que no ocurran cortocircuitos. Por otro lado, a las baterías también están conectados un voltímetro que nos da información sobre la batería y un adaptador para conectar dispositivos mediante cable USB. Una vez creado el diseño, procedimos a la construcción de la sombrilla. Lo primero que hicimos fue colocar la batería en la parte inferior de la sombrilla para así darle estabilidad. Luego colocamos el circuito alrededor de la vara principal y más o menos a la mitad de la altura pusimos los USBs para poder cargar nuestros dispositivos electrónicos. También el generador eólico y el panel solar le dan electricidad a la batería a través de estos cables. Esta no es la versión final, es un prototipo que demuestra el funcionamiento correcto de la sombrilla. Mientras construíamos el prototipo, realizamos una investigación para optimizar la utilidad de la sombrilla energética y para averiguar cuál sería la mejor manera de comercializarla, de manera que se implantase rápidamente en la sociedad. Para ello, compartimos una encuesta para obtener resultados. Tras investigar, concluimos que para hacer más accesible la sombrilla energética debería haber distintos modelos con distinto precio, variando la cantidad de componentes. Tras recibir la encuesta, decidimos que el precio de la sombrilla estándar, cuatro paneles solares y una batería debería ser de 200 euros. Siendo así, para cubrir los osos de producción de 160 euros y mostrando un precio bastante inferior al estimado por los impuestados. Creemos que la sombrilla energética es un proyecto con mucho futuro, pues se podría utilizar en muchos ámbitos distintos. En el ámbito de la hostelería, en terrasas y zonas exteriores, en bares y hoteles. En el ámbito privado, gracias a su portabilidad para llevar a la playa o para utilizar en jardines, podría utilizarse también en mercadillos o zocos, donde brindaría electricidad a esos pequeños establecimientos y el excedente podría ser utilizado en los hogares de los vendedores. También podría utilizarse en aquellas zonas donde hay difícil acceso a electricidad, brindando una solución verde, sostenible y ecológica a ese problema. La sombrilla energética es un proyecto útil, ya que nos ha sido fácil llevarla a cabo. A continuación, os dejaremos un pequeño spot publicitario de la sombrilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!